Este es un sabor y inspiración Y su ritmo Alejandro y Prillo Y haces tanto falta mi querido No sabes cuantos de tus años Yonel ¿Qué? Un ombret a pucettino Darýn mi tímto yám riñá Sundán angka, mạnhám ti Nagijú takú san udí la góa Y 꽃al amejíru Wánkat haitínya, udí la góa Una kíri kí, pítins لي Yachtí citaro, niayi Annamú, pítins年 Yan me hágat he tim yáééé Saludamos, para mis amigos de lucha, allá en Pastaza, acá, allá en Guasada también, Taisha, para mis amigos de FENAP Para mi amigo, Mario, Aimee Canelos, Almanzo Un saludo especial, para nuestros amigos de estudiantes Udé, Eddy, Bremen, Andrés, Yolicio, Bayro, siempre con el pueblo Mis queridos hermanos, Eddy, Rubén, Alex, Aume, Clemente, allá en Guasada Udé, Udé Para mi querido cuñado, Marco, Felipe, Yol, Jorge, siempre con el pueblo Así Un saludo especial, mi gran amigo, Alejandro Chao, chao Un saludo especial, mi gran amigo, Jorge, yol, Jorge, yol, Jorge, yol, Jorge, yol, Jorge, yol. Un saludo especial, mi gran amigo, Jorge, yol, 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 Jorge, yol